... ...contra Sánchez... ...venimos a decirle a Pedro Sánchez que esto ya se ha acabado... ...y para exigir elecciones ya... ...porque queremos ya que salga este presidente de gobierno que tenemos que es un Ocupa... ...es que convoque elecciones... ...porque está gobernando sin que nadie lo haya votado... ...que quiero elecciones, quiero elecciones y quiero España... ...música... 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 ...música...